¿Qué es Gabriela? Jamás dejó a sus hijos, jamás lo dejó. Siempre anduvo con sus hijos a la par. Gabriela era, como se dice, ahora no está y todos le decimos buena. No, Gabriela era buena. Gabriela sí era buena y no me arrepiento de no haberse lo dicho porque siempre en nuestros códigos siempre lo decíamos, ¿no? Está bueno que nosotros nos digamos todo lo que nos pasa. Hoy por hoy lo que nos dejaron fue vacío, vacío, bronca con este abogado que está saliendo a decir cada cosa, por Dios, que yo digo, por Dios, ¿no? Fue femicidio o no haya sido femicidio. No sé qué relación habrán tenido con él, con el asesino. Lo único que podemos mirar ahora y darnos cuenta es que no está Gabriela. No está Gabriela y hay tres nenes solos, tres nenes solos que buscan a su madre todos los días. ¿Qué dice el abogado? No. Primero me pregunto yo si el abogado no tendrá hijas, si no tendrá mujer, si no tendrá madre. Sin palabras, sinceramente no quiero salirme de mi vocabulario, pero duele. Duele porque él trata de caraturarla algo, quiere ponerle un título. Pero yo le digo, listo, no hace falta un título, la mató. La mató. Ahora en defensa propia, cuando ella estaba cargando una criatura de siete meses, cuando él empezó a atacar. Entonces es difícil. Aparte, Gabriela tenía una contextura muy delgada. Ella era muy delgada. En las fotos lo pueden ver, su rostro, su cuerpo era muy delgado. Para poder atacar a una persona que era de una contextura grande, no era alto, pero era de una contextura más grande que Gabriela. Es hasta no creíble todo eso, ¿no? Sinceramente, discúlpenme en cómo hablo, pero estoy sin palabras con todo esto. Da mucha bronca. Gracias. 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 Gracias.